Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Continuamos buscando las mejores pizzas de supermercado y en esta ocasión traigo la pizza Vegalia con queso de cabra y cebolla asada de Campofrío. La pizza Vegalia con queso de cabra y cebolla asada de Campofrío está producida por la empresa Campofrío Food Group Sau de Alcobendas, Madrid. Viene en un formato de 360 gramos con un precio de 3,25 euros, lo que nos da un precio por kilo de 9,03 euros. Esta es una de las pizzas más caras que hemos visto de momento en el canal y también una de las que menos cantidad de producto lleva. La podemos encontrar en la zona de refrigerados de muchos supermercados y tiene una fecha de caducidad de dos semanas. Ahora pasamos al listado de ingredientes. Lleva harina de trigo y centeno, agua, un 11% de cebolla, queso fundido, que lleva queso de cabra, queso madurado de vaca, proteína de la leche, mantequilla, almidón, aroma, sal, 4 sales de fundido, que son la E452, E340, E331 y E330 y el estabilizante E410. Luego lleva puré de tomate, queso mozzarella, grasa de palma, aceite de girasol, proteínas de la leche, almidón modificado, almidón, sal, dextrosa, levadura, azúcar, especias, dos correctores de acidez, que son el E330 y el E341, sales de fundido E331 y el colorante E160A. De las sales de fundido, la E452 son polifosfatos, que en grandes dosis pueden provocar hiperactividad y problemas digestivos y a largo plazo pueden reducir el equilibrio de calcio y fósforo en el organismo. La E340 son fosfatos potásicos, que tienen los mismos efectos secundarios. El corrector de acidez E341 son fosfatos cálcicos, que también tienen los mismos efectos secundarios. El almidón modificado también puede provocar hiperactividad y malestares digestivos si se consume en grandes dosis y arrastra restos calcáreos a los riñones y pelvis. Todos estos aditivos tienen un nivel de toxicidad medio en la web de aditivosalimentarios.com. Este es un claro ejemplo de que podemos encontrarnos varios aditivos que tengan los mismos efectos secundarios y aunque la cantidad de cada uno sea más reducida, si tenemos tres que provocan los mismos efectos, al final podemos sufrirlos. Al menos no tiene ningún aditivo con nivel de toxicidad alto. La información nutricional viene por cada 100 gramos. Tiene un valor energético de 258 calorías, con 10 gramos de grasas, de los cuales 5,5 son saturadas, 32 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 3,5 son azúcares, 10 gramos de proteínas y 2 gramos de sal. La pizza entera tiene 928,8 calorías, con 36 gramos de grasas, de los cuales 19,8 son saturadas, 115,2 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 12,6 son azúcares, 36 gramos de proteínas y 7,2 gramos de sal. Esta pizza tiene más o menos las mismas calorías que la mayoría, lo único que al ser una ración más pequeña, la pizza entera tiene menos de lo normal. Lo que me sorprende un poco es la cantidad de sal, ya que según lo que indican en el mismo envoltorio, la pizza entera tendría un 118% de la sal que tenemos que consumir en un día. En las instrucciones indican que la calentemos de 6 a 7 minutos en el horno. Yo he calentado cada cuarto 5 minutos en la freidora de aire y ha quedado muy bien. Visualmente tiene muy buena pinta. La masa me gusta más que la de tarradellas, la noto más crujiente sobre todo por los bordes. El sabor predominante es el de queso madurado. Si pillamos alguno de los rulos de queso de cabra se nota algo más suave, pero el queso de la base es más potente. La cebolla se nota al masticar, pero no se nota prácticamente en el sabor. Está buena, aunque me hubiera gustado notar más el sabor de la cebolla, si no, parece una pizza a 4 quesos normal y ya está. En definitiva, a la pizza vegalia de queso de cabra y cebolla asada de campo frío le doy una nota de un 6. Si os gusta el queso está buena, pero no sabe a nada más, ya que el tomate y la cebolla ni se notan. La masa me parece bastante buena, pero lleva poca cantidad y encima tiene un precio elevado, así que no le puedo dar más nota. Poner en los comentarios si queréis que pruebe alguna pizza en concreto y si la tengo disponible donde vivo yo, la probaré. Espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.